Cuba Información En la antigua Roma, Catón el Viejo terminaba sus discursos con la expresión de la Eindades Cartago. Cartago debe ser destruida. Cartago era el límite del poder de Roma en el Mediterráneo. Por eso fue sitiada durante más de un año hasta su rendición y destrucción. Cuba, la revolución cubana, es también un límite al poder de Estados Unidos en América Latina y el Caribe, contra el que han hecho de todo. Un intento de invasión, la introducción de epidemias, el apoyo a organizaciones terroristas y, por supuesto, la asfixia económica del país, hoy más brutal que nunca. Y en la estrategia de ciudad sitiada, provocada la desesperación por penuria económica de ciertos sectores de la población, la Casa Blanca inyecta mucho dinero con el objetivo de llegar a sus mentes y corazones. A fines de septiembre, la agencia USAID aprobaba 6,6 millones más y son 20 al año para ello. Son subvenciones que, bajo eufemismos como apoyo a periodistas independientes, sostienen las plantillas infladas de numerosos medios digitales como ADN Cuba, Cubanet o Diario de Cuba. Todo para convencer a la población del país sitiado de que el cerco, el bloqueo no existe, de que todo es una ficción construida como gran excusa de su mala gestión por el gobierno cubano. Hay millones también para otros programas, por ejemplo, para dañar el turismo internacional a la isla, una de las pocas fuentes de ingreso del país tras las 243 últimas sanciones. De Lenda es Cuba.